Neymar, baila Zamba Neymar, se planta en el área. ¡Vamos! 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 El ácido brasileño conquista el Barcelona una vez. ¡Vamos! 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 Neymar hizo una jugada auténtica de precisión. Un jugador realmente extraordinario. En el minuto 43, Neymar recibe la bola en el centro del campo. ¡Vamos! 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 Un día me preguntaron si yo quería ser lo mejor del mundo. Respondí que solo quiero ser mejor de que fui ontem. Todos los días. ¡Gracias!